¡Gracias! A ver, el orgullo del pueblo es esta, garnacha, pero claro, es el orgullo, pero hay que tener de todas uvas, porque el mercado exige lo que exige. Quince socios, posiblemente igual, traerán a la bodega el 90% largo de las uvas de la bodega. La calidad es muy buena ahora, sí, sí. Las viñas ya no dejan traer muchos kilos y todas esas cosas. Estaba en una zona que tiene un clima especial y unas parcelas especiales, y desde el principio siempre ha sido conocida por la calidad de sus graneles. Entonces, durante muchísimos años, se estaba especializada en vender graneles a grandes marcas embotelladoras, y bueno, era conocida no para el gran público, pero sí para los embotelladores. Sí, claro, al final todo el mundo habla de su proyecto, de sus cosas, y hay veces que no cuenta de dónde viene la uva, hoy es normal. Pero bueno, sí que hay grandes proyectos que saben de la viña de Sada. Hay cuatro, 44 vendimias. Y bueno, esto es muy buenas, pero bueno, ha habido vendimias malas, de hielos, de aguas, de ir con el traje de agua todo el día, y otras buenas, y otras de mucho calor, y están los mosquitos dando vueltas. Pero es así la vida del campo. Como ilusión, decir, ostras, esta viña se ha conservado aquí 100 años, es un orgullo, así que quieras que no, que lo sigan todos tus abuelos, padres, bisabuelos y demás, pues es muy bonito. Hombre, pues sí, particularmente me hace mucha ilusión a nivel personal, por el esfuerzo que cuesta el criarla y demás, y hombre, y a la bodega siempre será mejor. Y los agricultores, los viticultores, ¿no? Porque sí que tienen también esos, ellos, esa, que ya casi a veces es difícil de ver, ¿no? Ese sentimiento de hacer bien las cosas, de orgullo, de, no sé, están muy orgullosos del vino de Sada, están muy orgullosos del pueblo, de las viñas, ¿sabes? Todo el mundo lo siente, es una cosa que tú ves. Es súper gratificante. De hecho, la cara del agricultor cuando prueba el vino que procede de aquellas cepitas que tenías en aquel cabezo, en aquella viña de Soreta o en la viña de Zocazarra aquí, pues ese orgullo es el que realmente, y lo que te queda a ti, la gratificación es para nosotros, ¿no? Porque, pues, pues, la sonrisa que desprende ese hombre, pues es espectacular, ¿no? Y, bueno, es lo más bonito del rollo. Pero, bueno, ya cuando, yo creo que también en Sada, cuando se empezó a elaborar el vino y a embotellar, es decir, hasta entonces se vendía prácticamente toda granel. Cuando se empieza a embotellar el vino, se empieza a cuidar, se empieza a poner la imagen y se sirve en un bar y ves que la gente lo consume y compartir entre amigos o entre familiares. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y lo que genera el orgullo, verdaderamente. Que se sientan orgullosos de que van a un local en Pamplona, en Madrid, y vean sus vinos, que la gente revaloriza su zona, que una botella de vino es un punto de comunicación, de enlace con una tradición cultural de esta tierra, de su familia, con gente que no nos conoce. Y para mí, aparte del tema enológico y de la satisfacción de poder hacer un vino de ciertas cualidades, está también la satisfacción personal de trabajar para que un pueblo se siga manteniendo vivo. Que yo soy de cooperativa, pues porque me gusta trabajar en una cooperativa y yo que sé que el pueblo siga teniendo vida porque funciona en la empresa del pueblo. Es prácticamente la única empresa que hay en el pueblo. Es un pueblo agrícola, eminentemente, y sobre todo, sobre todo está lleno de personas amables e entrañables. Y eso me enorgullece y es normal que salgan buenos caldos de este pueblo, porque la gente cultiva ese producto con ganas y con corazón. Y todo eso, al final, comes esos alimentos autóctonos, auténticos, bebes ese buen vino y no queda otra opción que producir un buen ser humano. Es que no hay otra opción. El ambiente que hay entre la gente. Yo le veo muy unido. Incluso hoy tenemos hasta un bar donde la gente merienda y cena muchos días. Y una buena piscina. El ambiente es muy bueno, muy agradable entre la gente. Y luego no viene la gripe. En el pueblo te conoces todo el mundo. Es muy distinto a la ciudad porque aquí están todas puertas abiertas. Todo el mundo puede entrar en una casa con otro. Todos se relacionan de todas edades porque los amigos van desde edades muy dispares. Van todos juntos. Y el aprecio que se tienen. La verdad que la vida del pueblo es muy bonita. La vista que estás viendo ahora. La vista esa es las personas. ¿O no te parece? Porque puedes tener el mejor paraíso si estás con uno que no te llevas. No, son las personas. A mí me gusta la gente. La gente siempre es muy acogedora. Siempre que tal estás, te saluda. Al final quedas que en un pueblo pequeño, conoces a todo el mundo y pues todos somos amigos. Te iba a decir el vino. Oye, en esa me gusta todo porque llevo aquí casi 78 años. Entonces en un sitio para estar de gusto pues no estás. Me he criado aquí y he vivido aquí. Me gusta todo de esa edad. El mejor pueblo de Navarra. Gracias. Gracias por ver el video